Voy a decir mi nombre completo, es Gabriela Caloca Michel, soy la coordinadora de conservación de agua y humedales en Pronatura Noroeste. Pues gracias por acompañarnos hoy, por atender este llamado, nos da mucho gusto que hayan venido a visitar el sitio de aquí de Arroyo San Miguel. Bueno, les quiero platicar un poquito quién es Pronatura Noroeste. Pronatura Noroeste este año cumple 30 años, es una organización civil que su propósito principal es la conservación y la protección de los sitios prioritarios en el noroeste de México. Y bueno, pues estamos ubicados ahorita en Arroyo San Miguel. Sabemos que es un sitio que para Pronatura Noroeste la verdad es muy importante porque nuestra oficina principal está aquí en Ensenada y a pesar de que tenemos muchos proyectos fuera de Ensenada, pues este es como nuestro proyecto de corazón, es el proyecto en nuestra casa. Entonces la mayoría de los que trabajamos en Pronatura somos de aquí de Ensenada, vivimos aquí en Ensenada, entonces este proyecto nos llama mucho y que ojalá se consolide pronto. Y bueno, pues el objetivo principal de que ustedes hayan venido aquí es para hacer de conocimiento a toda la comunidad de este gran proyecto, es un decreto, un próximo decreto de un parque estatal y esto qué quiere decir, pues es la protección de el Arroyo San Miguel con la playa, son 67 hectáreas, lo cual devolvería en Ensenada un 9.5% de las áreas verdes que se necesitan por habitante. Y en el Sausal quedaría completamente cubierto, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que la comunidad se sume a este proyecto, ya está sumada a este proyecto, empieza con el acercamiento de los habitantes que en un momento nos platicará Fausto Ramírez. Pero bueno, a Pronatura le interesa mucho que se consolide el decreto de parque estatal y no sólo por la herramienta legal que representa esto, sino también porque sería el primero en Baja California. Y sabemos que ya con esto lograríamos que el gobierno estatal empiece a tener ya la receta completa para que surjan más sitios, ¿no? Como La Lagunita, como el este de Punta Banda, también el río Colorado, ¿no? Tenemos varios sitios que queremos que sean. Y no nada más están impulsados por Pronatura, ¿no? También por otras organizaciones de la sociedad civil que están en este proyecto y en más trabajando para que sucedan estos, ¿no? Entonces, bueno, una parte importante que creemos que para que este parque sea, pues, beneficiario y protegido por las comunidades, ahora ya la gente viene los fines de semana, hacen picnics, hacen recorridos. Y bueno, creemos que con la protección de parque estatal va a ser más vigilado, va a estar más seguro. Vamos a tener el apoyo del Ayuntamiento de Ensenada, del gobierno estatal para la recolección de basura, para la vigilancia. Entonces, creemos que va a ser un espacio que ahora ya se disfruta con las familias, pero va a ser mucho más disfrutable, ¿no? Entonces, invitamos a la gente a que se sume a este proyecto, que nos apoyen, que nos apoyen a proteger el Arroyo San Miguel y que estén al tanto de todo lo que va a suceder en las redes sociales. Ahorita les van a comentar. Sí, nada más me llama la atención el que mencionas de que es el primero, sería el primero en Baja California. Sí. Pero a pesar de tantos años que ha habido esfuerzos de grupos, de protección al medio ambiente, lo que mencionaste del estero en Punta Banda y demás, ¿no ha habido todavía ningún plan que se concrete? Hemos pasado por muchas administraciones para, nada más dando así como una cronología del tiempo de lo que ha pasado en Arroyo San Miguel, ¿no? En 2011 empieza este esfuerzo porque los habitantes de San Miguel se acercan a Pronatura para ver cómo se puede proteger, ¿no? Entonces, se encuentra la herramienta legal de parque estatal y se hace todo lo necesario con el gobierno del estado en ese tiempo, en 2011. Se entrega un documento y, bueno, pues pasaron cosas y hubo muchos procesos que cambiaron, administraciones que cambiaron y parece que ahora con la administración nueva de la SES estamos ya por concluir el proceso. Tenemos una cronología ya que nos mandó el gobierno del estado en donde se mencionan ya fechas en específico para que se logre este decreto y si todo va de acuerdo a lo planeado, en julio se tendría la primera declaratoria de parque estatal en Baja California. Entonces, por eso estamos lanzando esta campaña de comunicación. Queremos que la gente ya conozca este proyecto que, por ejemplo, esto de que no tenemos ningún parque estatal en Baja California, entonces que también empecemos a impulsar con todos nuestros aliados los que sigan, ¿no? Entonces, es una parte importante esto. Bueno, mencionaban que querían darlo a conocer en una fecha en específico, en el Día de la Tierra, aproximadamente. Pues a nosotros nos gustaría que fuera en el Día de la Tierra y si es mañana o pasado, bueno, pasado es el Día de la Tierra, pero nos gustaría que ya empiece la gente a sumar. Nosotros vamos a lanzar una campaña el día de hoy, que es una firma de petición. Entonces, básicamente es que la gente quiera conocer más del proyecto y al gobierno del Estado se lo haga saber, ¿no? Que quieren proteger el Arroyo San Miguel. Entonces, es esta parte en redes sociales que la gente empiece a involucrarse un poquito más y después venga a conocer el sitio. Otra pregunta. Estamos inmersos en un proceso electoral. ¿No corren el riesgo de que alguien quiera colgarse la medallita aprovechando los tiempos? Para nosotros eso la verdad es que no es importante. Creo que la medallita la va a tener la comunidad, la delegación del Sausal, los encenadenses y creo que eso es lo más importante. Esto no es algo político. Creo que, de hecho, ningún político se nos ha acercado con ese fin. Entonces, creemos que la medalla la va a tener más bien la comunidad. ¿Qué límites abarcaría el parque? El parque son 67 hectáreas en total y son aproximadamente en longitud de cauce 6 kilómetros. Entonces, es un poquito, aquí adelante hay unas como pequeñas casitas, de ahí hasta la desembocadura de San Miguel. Y esto da todo el ancho del parque. Las colindancias son la carretera y las laderas. Tenemos entendido que Arroyos corresponde a Conagua y por ende a un organismo federal. ¿No habrá alguna complicación? ¿Sí se dará esta coordinación interinstitucional para que al final del día no tengan complicaciones? ¿No se pueda, digamos, perder todo el esfuerzo, todo el proyecto y todo el trabajo? No, esa es una gran pregunta. Y de hecho, todo el proceso no es nada más que nosotros queramos hacer el decreto y ya empieza el trabajo. Hay que hacer estudios técnicos, hidrológicos, topográficos, se entrega el polígono a Conagua, Conagua hace la aprobación del polígono y una vez hecho esto, se entrega un estudio previo justificativo ya con todos los parámetros técnicos justificando el por qué se quiere hacer el parque. Y bueno, ya el gobierno del estado se encarga de trabajar el proceso de la declaratoria, pero tiene que tener estos dos documentos previamente autorizados. ¿Qué obligación atraería al gobierno del estado, sobre todo porque menciona que se llama un parque estatal? Bueno, la ventaja de que tengamos al gobierno estatal involucrado en esto une fuerzas, ¿no? O sea, tenemos a la CONAM como áreas naturales protegidas, que es federal, tenemos al gobierno del estado, que es la SES, tenemos al ayuntamiento de Ensenada y pues tenemos a las organizaciones de la sociedad civil involucradas aquí en Ensenada, ¿no? Y también a los habitantes, entonces todo esto une muchas fuerzas y se hace un plan de manejo y todos tienen un rol dentro de este manejo del parque estatal. Por último, las especies involucradas en la protección de este parque, animales, plantas, ¿qué nos puede decir si hay alguna especie en específico quizá que tenga presencia aquí? Pues tenemos aproximadamente 200 especies de aves que visitan el lugar y que, bueno, no sabemos aún si son nada más que están aquí todo el tiempo o aves migratorias, pero sabemos que sí, una vez entrado este proyecto vamos a empezar a hacer estudios estacionales para conocer más sobre las especies, ya se anidan, cuando se haga restauración pues vamos a tener más especies, no sabemos que por la experiencia que hemos tenido en otros sitios que Pronatura ha restaurado, las especies de aves empiezan a llegar en cuanto tú cambias las plantas invasivas y pones plantas nativas. Entonces, eso vamos a irlo viendo con el tiempo, pero sí tenemos más de 200 especies que están visitando ahorita el sitio y pues eso para nosotros ya es muy, muy importante poderlo conservar.